Y con Centella vamos a espacios públicos, un poco para desestructurar la idea de biblioteca aburrida, cuarto cerrado, que también se puede leer en la plaza, que también se puede llevar libro al colectivo. Es azul, tiene tres ruedas. Es como una biblioteca que tiene una bici biblioteca. La bici móvil está muy ruidísima con esa campanita.